Música Que casualidad, que casualidad, que casualidad Que casualidad, que casualidad, que casualidad Que casualidad, que la familia Busy, la vida de... ¡Sian amigos! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué casualidad! Que Osama lo hayan encontrado ayer ¡Qué casualidad! Que no hayan insinuido su cadáver ¿Cómo hicieron con Saddam? ¡Qué casualidad! Que ha inaugurado el anoducto del sur de Pistán al Paquistán ¡Qué casualidad! Que silencio celebró la Casa Blanca ¡Corte la cargo este también! ¡Amigos de la Banca! ¡En la Cali sana hay mucha! ¡En la Cali sana hay jato! ¡En la Cali sana hay jato! ¡Cambio quiero deserizo! Que casualidad, que casualidad, que casualidad, que casualidad. Que casualidad, 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 que casualidad ¡Gracias! ¡Gracias!